Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un juego muy especial que muy pronto va a salir para smartphone, para todos vosotros, para toda esa gente que juega en el smartphone aquí podemos ver en la pantalla como invitan a unos cuantos influyentes, que lástima no estar ahí y les dejan jugar al Brawlhalla en el smartphone y mírenlo en la cara de placer están totalmente eufóricos disfrutando de un juego que hasta el momento solo había salido para PC y algunas otras plataformas una alternativa a Smash Bros de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil pero bueno, ¿queréis ver en qué consiste el juego? Pues vamos allá con el gameplay de Brawlhalla Bueno señores, vamos a echarnos una partidita aquí al Brawlhalla, que seguro que muchos lo conocen pero que otros no lo habían visto en su vida, este juego muy próximamente saldrá para Android así que vayan echándole un ojo y entrenando porque está muy muy chulo, como pueden ver tengo la cuenta full y vamos a echarnos una partidita para que lo vean, voy a coger mi preferido, mi preferido mi main, mi main de toda la vida, el único que tengo skin así que bueno señores, a ver si les gusta, voy a darle caña ahí bueno, ahí tenemos, esta es la partida más fácil, es digamos la parte random pero les va a gustar, vamos a ver seguro si han jugado Smash Bros o les va a gustar así que bueno, pero es mucho más fácil que Smash Bros vamos a buscar el arma, a ver a dónde cae aquí cayó, esto, me cayó que me la robaron, bueno, cogí la lanza yo al final la cogí yo, estos van sin arma aún yo ahí voy a cubrir la que ha aparecido ahí le meto para allá, no puede desaparecerla ese ya tiene una por ahí hay uno sin arma, meto el polvo ahí polvo estelar, cuidado cuidado bajo para abajo, la lanza me gusta más la espada a ver si puedo yo pillar le lanzo la lanza, no, que me caigo me quedo sin arma, pero aquí lo tenemos espada, ahí está yyyy, que limito le metí, le metí a ver aquí pico, picoteo vamos allá no me dieron señores ahí lo meto me saca yo dale y no aún no morí ahora sí que morí ahora sí que valí verga bueno estoy el segundo tengo un punto el otro tiene dos esto influye ahí está, no tengo arma tengo que cogerla vamos a ver, la lanza uy, ahí te lancé le pego la lanza que te cae no caigas no tengo arma pero pero lo que importa es intentar matar gente poma, bomba ese punto es mío ese punto es mío ahí me lo llevé vamos a ver no, no, no le engancho casi todas las habilidades salen con el mando para arriba mando para abajo es muy ahí casi le engancho picado picadura ahí está vamos a ver si podemos tirar a uno y asegurar ahí punticos este es este golondrina uy le caí ese se cae ese no me lo llevé yo que les pasa a estos estos chicos vamos allá vamos a ver vamos a ver ahí te lo llevaste no shit me he metido pero bueno sigo en primera posición porque no lo había hecho mal aquí tengo una mina ahí está una mina a la cabeza cogemos este arma a ver lo que es lanza todos los personajes tienen dos armas eh Hattori ahí me llevé una kill bien, bien, bien esa es mía todos los personajes tienen dos armas Hattori tiene lanza y espada y hay muchas combinaciones de muchos tipos de armas o sea que está guapo a mí la espada me gusta mucho la lanza está guay porque como ven tiene esas cosillas que hace así cuidado me quitaron el arma vamos a ver tengo que conseguir el arma está haciendo el truco ahí la espada esa sí que me gusta ahí está uy que te engancho otra vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy pues nos tocamos pared acabó el tiempo y primeros primeros hay menos mal Maca que no perdiste facultades es una partida de bots acuérdense es una partida es una partida de bots bueno bueno el juego está muy bien muy bien como lo pueden ver ahí ganamos nivel va subiendo nivel en cada personaje como ven yo hice bien porque en su día cuando salió el juego si te lo comprabas digamos pagabas el máximo te iban a dar todos los futuros héroes claro al principio no sabía si el juego iba a triunfar o no iba a ser bueno iba a ser malo el caso es que han pasado mucho tiempo ya ha pasado un par de años y el juego tiene un montón de personajes y ha mejorado muchísimo y yo pues miren los tengo todos me los desbloquean cada vez que sale uno nuevo automáticamente me lo ponen por haber sido de como el pack de fundador en aquel entonces que al principio habían pues 6 o 7 héroes nada más o 10 o una cosa muy poquitos yo creo que el último que vi el último que vi fue este de aquí para arriba todos los conocí pero todos estos para abajo son nuevos para mí así que Brawlhalla muy pronto en el smartphone va a ser un juegazo va a ser una alternativa para la gente que busca algo tipo Smash Bros pero un poquito más fácil tengo muchos héroes que ver y si les gusta este vídeo si quieren que haga alguno más o quieren que lo vaya enseñando poquito a poco o están preparándose para jugarlo hostia pues si que me gusta pues conforme salga en el smartphone le tendremos que dar duro también aquí tienen Brawlhalla voy a enseñarles un poquito también por aquí Ranked ahí es donde está la clave ahí es donde están las partidas buenas el próximo vídeo les enseñaré una ranquerina y luego el 2x2 con un amigo o de manera online en fin 2x2 también está chulísimo y bueno un poco for fun también tiene para hasta 8 jugadores diría yo de manera offline podéis jugar en vuestra casa con el hermano con el primo es un juego muy divertido y bueno ahí han visto como han metido lo de Lara Croft ahí las skins y esas cosas que también está bien bueno tienen que comer ahí tienen una buena tienda en la store vamos a verla aquí un poquito skins skins de saludos de movida en fin ya saben todo lo que nos gusta todos pues ahí skin de armas skin de para gastarte todo el dinero pero bueno fuera 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 en fin señores espero que les haya gustado el vídeo de hoy Brawlhalla un bonito juego un bonito juego a tener en cuenta lo dicho yo lo tengo desde hace mucho tiempo y muy pronto para el smartphone ha sido un placer por mi parte ofreceros este vídeo y vamos que nos vamos vamos a ver vamos a ver